Dios mío, ¿cómo están? Todavía con la voz desgalletada, rota un poco, pero ahí nos vamos recuperando poco a poco. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de no acto para cínicos dentro de nuestro canal de Sin Censura. No dejen de seguir sumándose al canal de Sin Censura. Poco a poco estamos creciendo, poco a poco. Vamos empujando a la carreta todos los días y me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Hoy les tengo un programa, por lo menos que desde mi punto de vista es interesante. Y es un tema que a veces, pocas veces se toca. Claro, porque siempre vivimos agobiados por lo que ocurre en la política nacional. Pero yo creo que a veces es importante tomar en cuenta el sufrimiento y las campañas de asedio, de acoso, de odio que sufren nuestros hermanos en Estados Unidos, nuestros paisanos. Así es que hoy vamos a hablar de una historia realmente preocupante. No es una historia de odio nueva, ¿eh? Lo que pasa es que ha vuelto a resurgir y por eso mismo yo creo muy importante, necesario alzar de nueva cuenta la voz para denunciar estas campañas de odio contra nuestros migrantes en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Actualmente hay en Estados Unidos, particularmente en el estado de Texas, una iniciativa para la creación de escuadrones de la muerte que se encarguen de perseguir a migrantes o evitar que migrantes que están tratando desesperadamente de ingresar a Estados Unidos por la frontera puedan conseguirlo. Pero claro, cuando uno pone este tipo de campañas para evitar que los migrantes crucen las fronteras del norte y los ponen en manos de supremacistas blancos, de racistas, es una invitación realmente para la tragedia. Así es que últimamente hemos visto como estas voces en contra de México, en contra incluso del gobierno Andrés Manuel López Obrador, por parte de agencias como la DEA, ¿no? O contra o desde el Pentágono, incluso de medios mexicanos que dicen que el gobierno no está haciendo lo suficiente para combatir el tráfico de drogas, se suman a estas campañas de desinformación para presentar a México como un país que es la fuente de todos los males. Y es a partir de esta narrativa que el odio anti-inmigrante vuelve, vuelve por sus fueros de manera cíclica, como una maldición que se cierne sobre la carne de los migrantes. Migrantes que no importa que sean de México o no, pueden ser de Cuba, pueden ser de Honduras, pueden ser de Guatemala, pueden ser de África. Lo que importa es que son migrantes, son gente desplazada que huye en busca de un cielo seguro. Y un cielo seguro que les es negado por este tipo de racistas. Y cuando uno escucha a candidatos del Partido Republicano como Donald Trump, que quieren nuevamente elegirse en el cargo, o de senadores republicanos como Lindsey Graham, que dicen que incluso apoyarían el bombardeo contra los laboratorios de los carteles de la droga, uno inmediatamente sabe que lo que lo que están hablando es precisamente de agitar, de agitar este demonio, este viejo demonio de odio racista. Entonces, pero claro, por fortuna en Estados Unidos ha habido ya una cultura, muchas, mucha cultura que sobre todo ha galvanizado los ánimos de las nuevas generaciones, de los hijos de latinos, muchas veces ciudadanos de buena fe de Estados Unidos, que no quieren la creación de estos escuadrones de la muerte. Así es que, por ejemplo, en días pasados en Texas hubo reuniones para denunciar esta iniciativa de ley que buscan acercar adelante para la creación de estos escuadrones de la muerte. Miren, aquí dice, esta es una publicación, un artículo que publicó recientemente The Intercept, dice, cientos de personas denuncian la política de escuadrones de la muerte para vigilantes de los republicanos de Texas. ¿Quiénes son estos vigilantes? Pues básicamente son vigilantes que se unen, que se congregan en torno a organizaciones supremacistas y antirracistas, los llamados Minutemen. Los Minutemen son hombres, muchos de ellos, ya saben de esta gente, algunos de ellos veteranos de guerra, gente blanca que odia, le profesa un odio irracional a los migrantes, gente poco educada, ¿no? Gente bastante mostrenca que se suma de forma entusiasta a estas campañas para vigilar la franja fronteriza. Aquí tenemos las imágenes de unos de estos comandos, cómo operan, cómo se organizan, tienen unidades, miren, todos ellos se visten con trajes de fatiga militar, se comunican a través de radios y todos ellos tienen armas altamente poderosas, ¿no? Y han creado una red y han elegido a unos líderes que francamente, Dios mío, son líderes que incluso han declarado que estarían listos a invadir México, ¿eh? Y han declarado que estarían dispuestos incluso a invadir a México con tal de combatir a los hombres malos, ¿eh? A los carteles de la droga. Y lo más triste, ¿saben qué? Que entre las filas de estos Minutemen se han colado hijas de inmigrantes, hijos de inmigrantes. Miren, esta foto es de Lupe Sánchez, una mujer gordita, ¿eh? Que abraza la bandera de Estados Unidos. Bueno, esta es hija, desciende de inmigrantes que cruzaron la frontera de manera indocumentada. Bueno, esta que es hija de esos migrantes se ha convertido en una feroz anti-inmigrante que se ha sumado a la causa de los Minutemen. Vemos también cómo estos migrantes suelen reunirse, tener reuniones, así, realmente, congresos. Por ejemplo, aquí, en Las Vegas, miren, todos se reúnen así. Despierta, América, es tu país, vamos a tomarlo de vuelta. Están con esta tesis de que los migrantes los quieren reemplazar a ellos, ¿no? Y es en este contexto de temor a los migrantes, las tesis del desplazamiento, el odio anti-inmigrante que viene de lejos, ¿no? Porque uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde viene este odio? ¿no? Eso lo vamos a abordar más adelante. Pero yo a donde quiero que vayan, porque muchas veces uno cuando ve, escucha sobre todo, los discursos de esta gente de odio anti-inmigrante, que incluso llegan a proferir personajes como Lindsey Graham o Donald Trump, uno no sabe, finalmente, el efecto que van a tener esos discursos de odio. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, del atentado en El Paso, en Texas, cuando un muchacho viajó varios kilómetros, todo con el fin de ir a asesinar mexicanas, ¿no? ¿De dónde se nutrió ideológicamente este asesino? Pues de los discursos de odio de Donald Trump, que decía que los hispanos eran una amenaza, este homicida que mató a varios hispanos, muchos de ellos ciudadanos de Estados Unidos, por cierto, en un Walmart, ha sido uno de los peores crímenes de odio que se han perpetrado en Estados Unidos. ¿Y todo por qué? Por estos discursos de odio. Por estos discursos de odio que pronuncian una y otra vez de forma machacona políticos como Donald Trump, como si realmente las minorías fueran el principal problema de Estados Unidos, ¿no? Y lo interesante del caso es que Estados Unidos ha convertido, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha decidido convertir a los inmigrantes en los sospechosos habituales, incluso en los aliados y en los topos de organizaciones terroristas de Oriente Medio. Tras precisamente los atentados del 11 de septiembre de 2001, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Reforzar la seguridad fronteriza, con el argumento de que organizaciones terroristas estaban infiltrándose dentro de las caravanas de inmigrantes. Eso es una leyenda negra que nunca se demostró. Hasta la fecha no se ha demostrado que organizaciones terroristas hayan viajado o sigan viajado o se hayan convertido en cómplices de inmigrantes hispanos para cruzar la frontera con Estados Unidos y después perpetrar un atentado. Entonces, yo creo que la frontera, en muchos sentidos, se ha convertido en una zona de guerra, en un frente de guerra. Cada vez la frontera de México, Estados Unidos absorbe más o menos anualmente poco más de 19 mil millones de dólares, 19 mil millones de dólares en recursos militares que son, que suelen utilizarse contra migrantes. Muchos de ellos que huyen de la guerra, migrantes que tratan de cruzar, de encontrar tierra seguro. Y de ahí vemos las continuos enfrentamientos a los pobres migrantes que son tratados como terroristas, ¿no? Y ese odio, ese odio, es la militarización de la frontera de Estados Unidos. Cuesta aproximadamente 20 mil millones de dólares al año. Fíjense bien, 20 mil millones de dólares. Algo así como cinco veces, cinco veces, el presupuesto que le ha pedido México a Estados Unidos para que invierte en América Central. 20 mil millones de dólares al año para garantizar la seguridad fronteriza. ¿Y quiénes son los grandes beneficiarios de la militarización fronteriza? Las grandes compañías de la industria militar, ¿no? Las compañías que venden radares militares, helicópteros artillados que sobrevuelan todos los días distintos tramos de la frontera para evitar que los migrantes crucen, ¿no? Pero ya se ha demostrado que los migrantes no son tan tontos. Ya no cruzan muchas veces por arriba, sino que cruzan muchas veces a través de una red de túneles. Miren, aquí tenemos imágenes de los patrullajes que realiza todos los días Estados Unidos para asegurarse de que la frontera no haya terroristas. Es como un estado de guerra, literalmente. Vemos aquí imágenes del río Bravo, del río Bravo y el continuo patrullaje de los helicópteros artillados. Bueno. Pues bueno. Gracias.